¿Por qué te vas sin decirme hasta luego? Aunque me duela te quito el cariño ¿Por qué te vas sin decirme hasta luego? Aunque me duela te quito el cariño Tú sabes que estando cerquita te quiero Pero si me dejas te olvido Que estando cerquita te quiero Pero si me dejas te olvido Seguro te vas a quedar llorando Te vas a quedar sufriendo Tan solo por caprichosa Y luego vendrá el arrepentimiento Y tendrás el sufrimiento Que tienen las orgullosas ¡Adiós, me molesta linda! ¡Adiós, me molesta linda! ¡Adiós, me molesta linda! Como te quiero me creo con derecho A reclamar tus caricias me atrevo Como te quiero me creo con derecho A reclamar tus caricias me atrevo Tú sabes que yo he saboreado Otros labios Y como los tuyos no encuentro Que yo he saboreado Otros labios Y como los tuyos no encuentro Te juro Te vas a quedar llorando Te vas a quedar sufriendo Tan solo por caprichosa Y luego vendrá el arrepentimiento Y tendrás el sufrimiento Que tienen las orgullosas Y verás, mujer, verás ¡Adiós, me molesta linda! ¡Adiós, me molesta linda!